Hola amigos y bienvenidos a un nuevo vídeo del canal de GigaExperimentos. En este vídeo os voy a enseñar mi colección de navajas. Si os gusta esta temática, quedaros porque vamos a ver cantidad, calidad y variedad. Así que no os mováis de la silla porque empezamos. Pero antes de empezar os quiero enseñar este juego, el Fortnite, que seguro que muchos de vosotros ya lo conocéis. Y si no, pues es simple, lo descargáis desde el enlace que hay en la descripción del vídeo y a jugarlo. Además lo bueno es que está en muchísimas plataformas, en Playstation, Xbox, en móvil, PC... Vamos, que no vais a tener problema. Este soy yo, ahí bailando, con mi cuenta de GigaVídeos. Y bueno, la verdad es que es una pasada porque se puede jugar en modo individual, en dúo, en escuadrones. Y además también tienes que recoger materiales, madera, piedra, hierro, para hacerte bunkers y así, pues bueno, ir sobreviviendo y llegar a ser el mejor. Como veis no es el típico juego disparar y ya está, sino que es mucho más entretenido, divertido. Y además el modo este de PvP de 100 jugadores es brutal. Y quedar el primero es súper complicado, pero si os descargáis el juego del enlace que hay en la descripción y hacemos equipo... Oye, pues igual ahí tenemos posibilidades uno de los dos. Eso sí, a la final yo no voy a tener escrúpulos en matarte, que lo sepas. Y por último, dale las gracias Epic Games por patrocinar este vídeo. Y ahora sí, comenzamos a ver mi colección de navajas. ¿Preparados? ¡Ya! Vamos a comenzar con las navajas y esta es la primera de todas. Es la navaja que yo usaba en el servicio militar. Está rota, bueno, está ahí uno de los muelles o resortes rotos. Y esto pues no se aguanta, digamos que se la brelata, se la sierra, esto tiene para... Bueno, diversas herramientas y lo que es la hoja sí. Sí, esta ahora a día de hoy no tengo ni idea si será la navaja oficial del ejército español. Pero en el momento que yo estaba haciendo el servicio militar, que fue como en el 96, sí que era. Y bueno, pues le tengo cariño porque con ella estuve nueve meses y la usé bastante durante ese tiempo. Vamos a ver la siguiente. Aquí la tenemos. Esta es una navaja multiusos que me regaló mi hermano, que fue de viaje a Chamonix. Y bueno, es una navaja típica de estas de multiherramienta, con navaja, abrecorchos, que tiene por aquí. Bueno, de todo un poco. Va un poco durita, pero bueno, funciona bien. Realmente no he llegado casi nunca a usarla porque es un recuerdo, es un regalo de un viaje que tuvo. Vemos que tiene brújula y la guardo como tal. Porque en sí la navaja no la veo que es de una calidad extrema como para darle mucha traya. Así que queda como eso, como objeto de colección por ser regalada. Esta otra también me la regaló mi padre hace... No, mentira. La que me regaló mi padre era muy parecida a esta y la perdí en... Bueno, en una acampada la perdí, se me cayó del bolsillo. Y esta me la compré. Y me la compré más o menos con 16 o 17 años. Y es una navaja bien simple. La verdad es que no me costó mucho. Pero bueno, le tengo bastante cariño. Es bastante grande, casi prácticamente tiene un palmo. Y el seguro funciona muy bien. También el acero es pésimo. Yo la afilaba ahí con piedras de río y todo. O sea, he hecho como un poco el bestia con ella. Pero a día de hoy, pues aquí la tenemos. Es básica, simple, pero bueno. Es una de mis primeras navajas decentes que me compré. Y bueno, pues eso, la tengo mucho cariño también. Esta es conocida por todos vosotros porque... Bueno, es la que más saco en los vídeos. Realmente es una navaja, es una ganso. Y pues va fenomenal. Corta súper bien, es robusta. Pero si os fijáis, las cachas no son las originales. Estas se las puse yo en un vídeo porque, bueno, quería hacer algo especial y cogí las originales. Las quité, que las tengo por ahí guardadas. Y le hice esta de madera artesanal y, bueno, pues la verdad es que me gusta. Y es la que saco en los vídeos porque, como es un poco creación mía, bueno, pues me gusta lucirla. Y la verdad es que es, yo creo que de las navajas que tengo, la que más he usado, al menos en los vídeos. Porque, bueno, pues por eso, por el motivo que es medio mía. Esta me la regaló mi mujer. Y para los que seáis entendidos en navajas, en marcas de navajas, sabéis que una Laguiole, que es esta, es de caza, es una marca francesa. Si no tengo mal entendido, aunque, bueno, no me hagáis mucho caso porque en su momento busqué la información para saber más o menos cuánto se había gastado. Pero os puedo decir que es bastante, bastante cara. Lleva incrustado ahí la silueta de un jabalí y, pues, es una navaja muy, muy premium. De hecho, es la navaja más cara que tengo en mi colección. Y nunca, nunca la he usado más que para verla o enseñarla porque, bueno, es un regalo. Y solo por el precio que tiene y, aparte del precio económico, sino el precio sentimental. Y la tengo, pues, por eso, para que no se me estropee y me dure muchísimos años. No como esta que realmente está hecha polvo. No recuerdo exactamente ni cómo tenía las cachas. Pero esta es, yo creo que, la navaja más antigua que conservo. Ni siquiera corta, está hecha, vamos, está hecha una mierda, básicamente. Pero la conservo porque, pues, porque es mi primera navaja. Así que, creo que tuve una antes que esta, una en rojito. Pero, bueno, esta debe ser como la segunda. Y es una multiherramienta también, pero, bueno, si es que ya esta no tiene mucho donde rascar. Es simplemente un objeto de colección que, bueno, pues, ahí no ocupa lugar. Y me sirve, pues, para añorar viejos tiempos. Esta es una réplica, porque creo, bueno, no es la original ni de lejos. Yo antes veía mucho los documentales, esto de Evergreens. El chico este que va por ahí, por la selva o por el desierto comiendo culebras y gusanos. Y, bueno, pues, me quería comprar una. Y me compré esta, que se parecía un poco a la que él anunciaba. Pero, pero ni de lejos. El mango es bastante pocho, así como bastante débil. Pero la hoja bastante buena. Y, bueno, como es así oscurita, así rollo comando, pues, me gusta. Y me la he llevado bastante al monte. Porque, como tiene seguro, bueno, me siento, pues, confiado a la hora de tallar o cortar cualquier cosa. Porque no me gustan las que no tienen seguro. Porque me da miedo a que, veis, se te cierre y te corte todos los dedos. Así que, esta, pese a no haberme costado casi nada. Creo que la compré en Aliexpress. Le, bueno, le he dado bastante uso. Y, bueno, pues, eso viene con su funda para el cinturón. Así que, bueno, fue una buena compra. Relación calidad-precio bastante buena. Vamos con las Tecut. Estas son japonesas, creo. Y, vale, de esta tengo review en el canal. Y hace mil que no la usaba. De hecho, mira, aquí le puse una especie de cápsula para encender fuego. Esto le da la chispa. Y aquí dentro hay como un algodón o algo así. Bueno, nunca viene de más. Y esta está muy chula. Es rollo comando. Es, bueno, una baja con el filo, pues, de sierra y filo liso normal. Y, bueno, pues, bien. No la he usado más que para hacer el review y poco más. Porque, bueno, pues, tampoco tengo ocasión de usarlas todas mucho. Y, bueno, algunas las tengo en un armarito, ahí, digamos, pues, almacenadas. Y otras sí que les doy, pues, más traya. Esta, tengo que decir que realmente tiene un filo brutal. Os puedo asegurar que Tecut tiene muy, muy buenas hojas. A ver, relación calidad-precio, puesto que son navajas económicas. Pero, bueno, pues, es ya, digamos, una hoja medio decente. El seguro, pues, también, pues, muy, muy cómodo a la hora de usarlo. Y la apertura, si habéis visto, pues, también hace falta engrasarla. No está muy, muy suave. Pero la apertura es súper rápida. Tecuto. Vamos a ver la siguiente. Antes os he enseñado mi navaja del servicio militar. Pero es que tenía dos. Tenía dos. Dos, realmente, no recuerdo cómo, pero terminé teniendo dos. Y esta es la funda original que te dan. Y dentro viene esto. La navaja, que esta sí que está buena. Esta no está rota y funciona bien. Y debe ir más dura que todas las cosas. ¿Veis? Está súper afilada y, además, afilada fatal. Porque nunca he tenido, la verdad, mucho arte para afilar navajas. Y viene con estos dos, bueno, cubiertos. La cuchara y el tenedor. Junto con el cuchillo o la navaja, pues, nada. Con esto es lo que llevas a la hora de comer. Y, bueno, durante, pues, eso, nueve meses, ya sea en el cuartel o de maniobra, esto es tu cubierto con el que tú tienes que comer. Y, bueno, pues, ahí lo guardamos porque esto tiene que durar otros 20 años, por lo menos. Y esta es la última navaja, así simple, es la piraña. Que esta, realmente, tampoco la he usado más que para el review. Pero os tengo que decir que esta navaja, cuando la vi en internet, la vi en un canal que le hice un review, me pareció una navaja súper chula, innovadora. Era un diseño espectacular porque, bueno, tiene la hoja, la hoja de la propia navaja. Tiene seguro que, a ver si me acuerdo cómo funciona. Vale, tiene aquí una especie de hierrecito que tienes que tirarlo hacia abajo. Y el otro lado es hoja de sierra. Es que está súper chulo, ¿eh? Pues aquí la tenemos, también tiene el mismo sistema de seguro. Y aquí la tenemos, con ambas hojas, la lisa y la de sierra. Y, bueno, la verdad es que, lo he dicho, no la he usado, pero me parece un diseño innovador y súper bonito. Y tiene su clip para el pantalón, esto que es, pues eso, para poner ahí el dedo y tener más control a la hora de cortar, vamos, me parece. Un diseño, pues, lo he dicho, innovador, muy, muy poco visto y, pues, por eso la elegí, la piraña. Es la hora de las multiherramientas. Vamos a ver qué hay en esta. Y esta es una, pues no me acuerdo, porque esta tampoco la he usado mucho. Es una ganso, ¿vale? Digamos, la hermana de esta es la que suelo sacar en los vídeos, que ahora la veremos. Es una, bueno, la típica navaja multiusos. La verdad es que tiene casi de todo. Tiene lima, tiene navaja, tiene sierra. Nada, aparte, pues eso, alicate de corte, bueno, está muy, muy bien. Y puntas de destornilladores y todo. Yo creo que este tipo de navajas es, bueno, pues es muy bueno el tenerlas, porque si, bueno, tenemos que hacer una faena de, pues, de taller, de tuercas, apretar, cortar, bueno, pues en vez de tener 20 herramientas, si con esto nos sirve, nos ahorramos, pues eso, tiempo, dinero y espacio de almacenaje, porque es capaz de hacer muchas, muchas cosas. Además, la funda es rígida y la verdad es que el acabado, tanto de la navaja como de la funda, es bastante bueno. Mira, ahí lo ponía. Es una ganso. Vamos a ver la siguiente, que creo que es otra ganso. Y aquí la tenemos. A ver, vale, si efectivamente, ahí pone ganso. Y esta es la que saco en mis vídeos. También tiene puntas de, bueno, multipuntas, de todo un poco. Y esta es la hermana mayor, esta es un poquito más cara. Tiene las hojas de corte, bueno, reemplazables, en caso que son de carburo o algo así, de tusteno, no sé. Son bastante, bastante duras. Y en caso que se mellen, pues puedes cambiarlas. Además, pues eso, tiene lo mismo que la otra. Tiene muchas herramientas y, bueno, pues la verdad es que funciona súper bien. Y además es muy bonita, simplemente por el detalle este en rojo le da como un toque como más premium. Además, esta, ahora que recuerdo, tiene seguro que ya, bueno, ya os he dicho que es una cosa que me gusta bastante. Vale, esta es la hoja, ¿veis? Y tiene aquí como una especie de corredera que es lo que mantiene la hoja en posición que no se le pueda cerrar. Así que, esta es mi navaja multiusos preferida. Vamos a ver la T-Cut, que también, bueno, hemos visto anteriormente una navaja y también tiene multiusos. Aquí tenemos la T-Cut y esta creo que tenía linterna porque esta tampoco la ha llegado casi ni a usar. Sí, efectivamente, no sé si tendrá batería aún. No, parece que se le ha... se le agotó la batería. Pero, bueno, apretabas este botón y se encendía la luz. Pues, bueno, es una navaja multiherramientas. Es, bueno, yo diría que un poquito más baja que la hermana pequeña de la Ganso. Pero, más o menos, viene lo mismo, lo típico. Pues, cuchillo, hoja de... Bueno, la navaja la verdad es que es bastante grande en este caso, ¿eh? Es un pedazo de navajón. Y, bueno, pues eso, todo lo que buscas en una multiherramientas de este estilo, pues, más o menos, te lo ofrece. Solo que, bueno, me gusta más la Ganso que la T-Cut. Y esta es la última multiherramientas que tengo. Que esta sí que es una caquita. Pero, bueno, la tengo ahí porque... Bueno, pues, de recuerdo. Tiene alicate. A ver si recuerdo cómo funciona. Pues, ni me acuerdo ya cómo funciona. ¿Cómo va esto? Ah, vale. Aquí tiene el seguro. Y tiene el típico alicate con sus hojitas de corte. Que, si vemos, son intercambiables. O sea, que se pueden reemplazar. Es un punto a favor. Realmente no sé ni qué marca es. Pero, bueno, es bien económica, creo. Y tiene tres puntas. Más aquí una especie de llave inglesa, chiquitita. Para tus tuercas y similar. Más para el cinturón un clip. Que, bueno, pues no está mal. Realmente, para el precio que tiene. Que no recuerdo, pero os puedo decir que era bastante económica. Bueno, pues tiene sus funciones básicas. Más navaja, evidentemente. Y, bueno, pues eso. Ahí la tengo. Lo dicho, no la uso porque, bueno, me gusta más la Tecut. Y tampoco voy a estar usando 50 a la vez. Así que ahí la mantendré en el armarito. Y ha llegado el momento de las navajas mariposa. Que son del Counter Strike. Aquí tenemos. Realmente no recuerdo cómo se llama cada una. Pues no me acuerdo. Yo soy jugador del Counter Strike. Pero la verdad es que no le pego mucho. Y, bueno, pues aquí las tengo. La verdad es que son súper bonitas. Estas me las envió la empresa esta de Kuch. Para que le hiciera ahí un revisado. Y las guardo porque son súper chulas. Además son de estas de práctica, ¿no? No tienen ni filo ni nada, pese a que son de metal. O sea, son de acero y se le puede sacar filo. Pero en este caso son sólo para practicar. Y no cortan nada. Está el filo totalmente desafilado. Y, bueno, pues eso. Tengo esta. Vamos a ir sacando y la vais viendo. Bueno, las dejo así abiertas y las vais viendo. Esta es una. Aquí tenemos otra. Que, lo dicho, supongo que iré poniendo. Los nombres ahí arriba. Para que, bueno, sepáis más o menos cómo se llaman. Y si alguna me equivoco, que puede ser. Me corregís en los comentarios. Me ponéis el nombre real. Esta está muy chula. Y por lo que tengo entendido. Creo que esta es de las más caras del Counter Strike. Esta me encanta, ¿eh? Súper elegante. Súper, súper chula. Guapísima, ¿verdad? Esta es mi preferida. Uy, qué rotura de ligamentos. Esta no iba aquí, pero, bueno, hacemos un paro en el camino. Esta es otra multiherramienta. Esta sí que es súper cutre. Esta parece de bazar chino. Llave inglesa, navaja, herramientas varias. Pero todo ya, bueno, ya si digamos que tienes dos o tres euros para gastarte en algo así. Pues esto es a lo que te va a alcanzar. De todos modos, bueno, pues supongo que hará tu función hasta que se te empiece a estropear. Porque no creo que te dure mucho este tipo de navajas. Bueno, vamos a seguir con las del Counter Strike. Ahora sí. Esta es... Ay, pues ya me he quedado ahí, ¿eh? No, no, no. Esta, esta, esta. Esta es la cara. Creo que sí. Me he liado con esta otra. Esta es la cara. Vamos a ver. Está muy chula también. Me encanta. Guapísima. Y la última es esta. Que a veces van un poco duras porque hay que ajustarle aquí estos tornillitos para que no hagan tanta presión. Y puedan abrirse y cerrarse correctamente. Y estas son, tenemos una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete navajas de la CSGO. Vamos a ver cuáles son las siguientes que os quiero enseñar. Creo que son unas un poquito, bueno, como raritas. Vamos a verlas. Y aquí tenemos el primero de los cuchillos o navajas raros. Este lo hice yo, bueno, para un vídeo de un canal. Y son tres monedas de 50 céntimos. Vamos a acercarlo un poquito, a ver. Tres monedas de 50 céntimos y una hoja en medio. Y, bueno, pues simula que simplemente son unas moneditas. Pero realmente lleva esto escondido que corta bastante y es bastante peligroso. Esto, bueno, esto tiene su aquel. Vale, pues vamos a ver el siguiente. Esta es la típica tarjeta, esta de crédito, que se convierte en navaja. Esto, por lo que tengo entendido, es totalmente ilegal. O sea que ni de coña estas cosas hay que sacarlas a la calle. Y efectivamente aquí tenemos lo que era una tarjeta de crédito. Esto se ha convertido en un cuchillo y os puedo decir que, bueno, pues bastante peligroso. Porque pese a que el mango es plástico, bueno, más malo no puede ser. Pero la hoja sí que es metálica y bien, bien afilada. Así que, bueno, ahí lo tengo. Lo compré porque me pareció curioso. Pero útil, cero patatero. Simplemente es por eso, por tema de colección. Y aquí lo tenemos. Vamos a por el siguiente. Y esto es una navaja de afeitar. Efectivamente, porque no tenía una. De hecho, nunca me he afeitado con esto porque, vamos, me haría la cara un cromo. Pero siempre he querido tener una navaja de afeitar porque, bueno, me parece un... No sé cómo decirlo. Es como un objeto de... Extraño. Porque esto no se usa. Igual un barbero o un peluquero sí aún, digamos, es una herramienta que suele usar. Porque igual, pues para las patillas, la nuca, pues igual sí que lo usa. Pero una persona normal en su casa no se afeita con esto. Si no eres, no sé, vienes de hace un siglo en una máquina del tiempo. Y, bueno, siempre me ha parecido una herramienta, una navaja, pues muy, muy curiosa. Y, mira, pues me la compré y, bueno, pues ahí la tengo guardada. Y ya está. Os puedo decir que corta es una pasada. Mira, os voy a enseñar cómo corta. Corta como lo que es, una cuchilla a afeitar. Vale, aquí tenemos. Y vamos a empezar a cortar. Y corta súper bien. De hecho, madre mía, esto te pilla la barbita y te deja la cara como el culito de un bebé. Corta súper bien, ¿eh? Así que, bueno, pues nada. Aquí lo tenemos. Si no tenéis cúter o queréis un cúter así, pues con personalidad, pues os compráis una navajita de afeitar. Y seguimos con los cuchillos arrojadizos. Aquí tenemos, bueno, viene una funda que te la puedes ahí fijar en la cintura. Y serían cuatro cuchillos arrojadizos. Bueno, pues que tenemos que tener su técnica y su arte para poder lanzarlos y clavarlos, pues, en nuestra diana, una madera o lo que sea. O sea, tengo un vídeo donde los pruebo y pruebo suerte y la verdad es que, bueno, soy más malo que, bueno, soy malísimo, pésimo tirándolos. Pero sí que puedo decir que conseguí clavarlos y, bueno, vamos a decir que es un deporte, si podríamos decir un deporte, lanzar cuchillos. Pues muy entretenido porque, bueno, pues es como todas las cosas. Requiere habilidad, técnica, precisión y, bueno, pues es algo que te entretiene. Y una vez que empiezas a dominarlo, pues me imagino que, en mi caso no es, pero me imagino que empiezas ya a disfrutarlo. Por eso, bueno, pues los tengo y la verdad es que, bueno, pues tengo más modelos que os voy a enseñar ahora. Estos son otros, que estos son los más básicos que tengo. Realmente los otros eran un poquito mejores. Estos vienen con esta cuerda que realmente yo pensaba que estabilizaba el tiro, pero realmente no vale para nada. Viene, pues con unos agujeritos para equilibrar el centro de gravedad y, bueno, pues el típico cuchillo baratito para comenzar a practicar el lanzamiento. Y, pues lo mismo, vienen cuatro y también en su bandolera o riñonera para la cintura. Y este es un HX Outdoors, que es lo mismo, cuchillo arrojadizo, pero este, vamos a decir que, bueno, dentro de lo que tengo yo, es el Premium, el chulo. Viene ya en dos colores, además el peso se ve algo ya más contundente. Lo mismo, viene perforado para equilibrar el centro y, digamos, bueno, pues este ya es algo, pues para el que ya controla, ¿no? Porque empezar con este y romperle la punta a base de darle mal, que caiga al suelo. Así que este es ya para gente que controla y pueda sacarle uso y, bueno, pueda sacarle todo el potencial que tiene el cuchillo. Vamos al siguiente, que ya solo me queda una temática, digamos, es la de cuchillos grandes o cuchillos de caza o bushcraft. Y aquí tenemos el mejor cuchillo de la página de Gearbest. Supongo que lo conocéis, la página de Gearbest. Es un HX Outdoors, o sea, la misma marca que el arrojadizo, Premium. Y este cuchillo es, para mí, el mejor que tengo. Será chino, me da igual, pero la caja, fijaros, es de madera, el estuche precioso, acolchado, con las letras grabadas ahí al láser o, no sé, con calor. La funda de cuero con su broche y el cuchillo es una auténtica virguería. Aquí lo tenéis, hasta de ciervo, con el pomo, bueno, esto no sé cómo se llama, pero es como rompecráneos, creo que se llama. Y creo que lleva incrustaciones de alpaca, no me acuerdo. Está el review también hecho en el canal. Es un cuchillo de acero de Damasco, aunque hay compañeros que me dijeron que esto no era Damasco ni era nada. Pero, bueno, ahí en la página web así lo pone, que es acero de Damasco. De hecho, aquí en el canto se ve que sí que viene laminado. Esto no es impreso, es que viene laminado. Pero, bueno, independientemente de esto, para mí es un cuchillo alucinantemente bonito, bien acabado, precioso. Y este sí que lo tengo, vamos, colección puro y duro. Vamos a este, este cuchillo, ni me acuerdo. Es cuchillo, no sé qué, ah, de J y V. Es un cuchillo de Bushcraft y este, haciendo una de las pruebas, se me partió. Aquí lo podemos ver. Se me partió la cacha, es de mi carta. Y, bueno, dándole golpes para partir un tronquito, pues se me partió. Es una pena, lo volví a pegar, pero bueno, ya tiene este pequeño fallo. Es un cuchillo súper chulo, es el caimán de J y V. Es un cuchillo, pues, muy, muy bueno, muy chulo, muy bonito y de, bueno, de Bushcraft. El que controle de cuchillos y de este tema, pues enseguida lo habrá reconocido. Vamos al siguiente, que el siguiente es también de Bushcraft y es de Miguel Nieto. Vamos a ver. Aquí lo tenemos y, antes de enseñarlo, enseñaros esto, que es una réplica en miniatura del cuchillo que hay dentro con el mismo acero. Es exactamente el mismo acero y este cuchillo le podemos nosotros, es un llavero, pero bueno, le podemos poner cachas, lo podemos afilar y sería una réplica en miniatura de este. Así que vamos a ver cómo es el de Miguel Nieto. Aquí lo tenemos con la funda en cuero, en negro, con el hilo de paracorn o la cuerda, y es un poquito más chiquitito que el que hemos visto antes, pero viene con un detalle muy chulo. Fíjense, fíjense. Ahí está. Vamos a acercarlo un poquito para que lo veáis. ¿Veis? Lleva grabado, llega a vídeos. Esto es un detalle que Miguel Nieto me hizo porque este me lo envió él y me lo regaló. Y la verdad es que me encanta. Es precioso también las cachas en mi carta. Y nada, pues ahí lo tenemos. El cuchillo chamán de Miguel Nieto. Y ya solo queda un cuchillito. A ver si conocéis qué tipo de cuchillo es. Y este es el último cuchillo de mi colección. Es un cima. La caja está bien guarrilla, pero ¿qué tenemos dentro? Un carambit. Que, bueno, este cuchillo es muy peligroso, ¿eh? Es muy, muy peligroso. La funda es como de PVC también para fijar en el cinturón. Bueno, es bastante cómodo. No se sale. Y pues nada, es como una garra. Podemos decir que es como una garra de tigre o similar. Y corta alucinantemente mucho. Así que, ojito con este tipo de cuchillos porque parece una tontería. Y la gente en cuanto, bueno, es que lo he visto, en cuanto tiene uno en la mano ya empieza a hacer acrobacias. Y son muy, muy peligrosos. Así que, bueno, esta los con ojo. Por mi parte, nada, de colección como siempre, lo meto en su fundita y a mantenerlo ahí por los años. Vamos a poner aquí en la mesa todos un poquito ordenados. Y nada, pues ahí ya despedimos el vídeo. Y estas son todas las navajas y cuchillos que hemos visto, multiherramientas y demás. Quiero que me pongáis en los comentarios qué estilo os gusta a vosotros. Si es este tipo de navajas, o sea, las navajas normales. También tenemos las multiherramientas, estas raritas que hemos visto, las mariposa, el carambit, las arrojadizas o los cuchillos de bushcraft o de caza. Y en cada cosa, pues si me decís qué navaja en especial os ha gustado más, pues esa, digamos, será parte del top 10 de mi repertorio y colección. Así que si os ha gustado este vídeo, pues dejadme un gran like, comentar, compartir y nos vemos la semana que viene con más cositas interesantes. Hasta luego compañeros, chao, chao. Bueno, y si te ha gustado el vídeo, suscríbete, dale a like, comparte y comenta. Si no, pues ya sabes, el ninja irá por ti.